Los artistas más reconocidos de Encuentra con Producciones Mix y Enchapanta Producciones Mix y Enchapanta les da la garantía profesional y técnico Show artístico, eventos en vivo con Producciones Mix y Enchapanta Usted encuentra sonido, animación, amplificación, DJ, iluminación Y también contamos con grupo musical y banda Producciones Mix y Enchapanta También se les acomoda su presupuesto Contrátanos en Brooklyn, Nueva York Teléfono 347-627-4627 Celular 347-683-6386 Garantía en sus eventos Desde Ambato, Ecuador, viene el grupo cultural Quizapincha A presentar nuestras tradiciones y de nuestras fiestas que hay en nuestro país Vamos a hacer una pequeña ofrenda aquí a la Virgen Santísima de la Nube Y espero que todos me colaboren con todo esto Ahí vamos con la agenda Virgencita de la Nube Tú eres Madre Milagrosa Que siempre nos bendice en nuestros hogares Te damos gracias y te ofrecemos Este humilde ramo de flores Que siempre refleja la humildad y el cariño de todas las personas Virgen Santísima Te agradecemos por las humildes frutas que siempre tenemos en nuestros hogares Y la bendición que siempre derramas en nuestras familias Y que viva la Virgencita de la Nube Y aquí una pequeña coreografía desde Ambato, Quizapincha, Ecuador Grupo Cultural Quizapincha Vamos a para recibir en este instante Al Grupo Cultural Quizapincha ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Mi chicha bendito Y nunca en la plaza Mi chicha bendito Los bocadrinos Los bocadrinos Conmigo pasar Ay, los poderos te hablan Son de asintentar Ay, los poderos te hablan Son de asintentar Ahí está Como siempre Las mujeres cantaría de una vecina, oiga Vea como le pega Fuertes aplausos, fuerte aplausos Ay no es así no inquieta, no es así mi amor Ay no es así no inquieta, no es así mi amor Porque estás rando, estás rando, estás rando Ahí está el caballero, rogándole, cantándole ¿Dónde está el hombre ecuatoriano? El hombre, levante la mano, el hombre ecuatoriano Solo los hombres mandarinas, así como esos pesitos que están bailando Ay no es así no inquieta, no es así no inquieta No es así no inquieta, no es así no inquieta ¿Dónde está Itapurá? ¿Dónde está Itapurá? No se irán callar Oye que lindo, vea Y ahí está El jurista dato la bendición El jurista dato la bendición estaba Ay no es así no inquieta, no inquieta Ese jurista ha sido igualito a uno que había en mi comunidad, oiga En la iglesia era un santo, pero afuera de la iglesia era un globo, de monjo Ahí está, ya se convirtió Vamos ahí con Ñuganchillacta ¡Gracias! El aplauso fuerte por favor para los integrantes Los integrantes de Crisa Piña ¡Gracias! 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 ¡Vamos a regalar el aplauso, vamos a regalar el apoyo para el Grupo Dense Cultural y Zapinza! ¡Fuerte la pausa para ellos! ¡Gracias! Oiga, ya creo que le dio Atajes a Lomo 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 Atajes a Lomo